El pasado de San Ignacio de Loyola nos es bien conocido. Fue un soldado apasionado y vanidoso, aficionado a las armas y a las aventuras amorosas. Conocemos cuánto le gustaban de la vida cortesana y sus intrigas, los amoríos y la caballería. Nunca quedaba satisfecho en su búsqueda de gloria, ni en su deseo de lujo, bailes y mujeres de alta cuna. Tipo duro con un ego muy sensible. Había nacido rodeado de privilegios y cuando actuaba fuera de las normas, utilizaba su posición para evitar las consecuencias. Confiando en exceso en sus cualidades como soldado, llevó a sus compañeros de armas en Pamplona a librar una batalla inútil. Sufrió una lesión que le deformó una pierna y cambió su vida. Pero no es este pasado suyo el que nos interesa. Tampoco la vanidad sin sentido que le hizo pedir que volvieran a fracturarle el hueso para recolocárselo y así su aspecto no desmereciera al calzar ceñidas botas de piel. La lección que ofrece Ignacio nos llega desde la etapa siguiente de su vida. Es una lección que, bien aprendida, puede ayudarnos a evitar los escollos en que tropezó él y a encontrar los medios necesarios para emprender una vida con profundo sentido como la que él halló. Sabemos que Ignacio, tras ciertas lecturas y reflexiones durante su convalecencia, decidió dar un nuevo sentido a su vida. Pero, aun habiendo canalizado sus energías hacia la religión, su mentalidad no cambió sustancialmente. Seguía siendo el vanidoso y romántico de siempre. Decidido a emular en santidad a los santos, quería ser más franciscano que Francisco y más dominico que Domingo. Mantenía una visión romántica de la santidad. Caminaría luego, desde Loyola, en el País Vasco, hasta Jerusalén, aunque sin abandonar del todo el manejo de la espada. Estuvo a punto de matar a un moro, que le pareció haber mancillado el honor de María, cuestionando su virginidad. Seguía siendo el caballero que protege a una dama en apuros. Esta religiosidad ostentosa le llevó pronto a una vida de ascetismo exacerbado. Se dejó crecer el pelo y las uñas. Ayunó hasta el punto de dañar su cuerpo y dejar mantrecho de por vida a su estómago. Escrupuloso hasta la desesperación, llegó a pensar en el suicidio. Su gran error, no ciertamente haber deseado peregrinar de Loyola a Jerusalén, ni su deseo de servir a Dios, sino su idea pretenciosa y falsa de ser capaz de hacerlo solo. Se había alejado de un entorno donde existen el cuidado y la compasión. Con aquel atletismo espiritual, había procurado endurecer el camino que lleva a Dios y a su gracia. Había forzado su mente y su cuerpo hasta más allá de los límites que Dios le exigía. Pretender caminar solos nos aleja de la meta, nos hace dar giros inútiles y tomar innecesarios desvíos. Acabamos por herirnos a nosotros mismos con esquirlas de nuestras propias fracturas, hasta toparnos con nuestro propio muro en un callejón sin salida. Si tenemos suficiente entereza, lograremos levantarnos y reemprender el mismo inútil sendero para chocar repetidamente contra idéntica pared. Y si no tenemos esa firmeza, nos conformaremos, aislándonos y dándonos por vencidos. Quizá en nuestra vida no hayamos sentido un cañonazo concreto. Es posible que no hayamos tenido todavía una experiencia de esas que le revuelven a uno y le vuelven del revés. Una experiencia de esas que nos replantean lo que creíamos saber y entender de sobra, pero la vida nos los garantiza. La tendremos. Juntos podemos aprender lo que Ignacio tanto le costó asimilar. Aprender a hablar, a escuchar, a los demás y a nosotros mismos. Si Dios está en todas las cosas y sosteniéndolo todo, se encuentra presente y actuando también en nuestra vida interior. Es el espíritu que suscita nuestros deseos, que indica a nuestra mirada qué es lo bello, creativo e innovador. Lo que da vida, lo generoso, lo compasivo, lo justo. Es el espíritu que alienta en lo más profundo de nuestro ser y nos seduce e impulsa hacia el amor. ¿Cómo oír y cómo detectar de quién viene este susurro que nos llega y que nos dice? Hay que hablarlo con otros. Existe lo que Ignacio llamaba la conversación espiritual. Todo pecador tiene un futuro. Todo santo tiene un pasado. Vivimos todos en el presente y solo en el presente y en presencia de otros podemos empezar, aquí y ahora, a descubrir la persona que el espíritu está creando en nosotros y dejarla nacer. En una conversación espiritual hay lugar para todos y cada uno. Porque el espíritu de Dios buye en nosotros sin que importen nuestras circunstancias, ni nuestra experiencia, al margen de nuestras cualidades. Nuestras limitaciones, nuestros dones, nuestros deseos o nuestras decepciones, a pesar de nuestros retrocesos y nuestros avances, nuestros fracasos o nuestros éxitos. Todos tenemos una historia que compartir y, si escuchamos con atención, quizás oigamos algo que nos pueda hacer cambiar, algo que nos puede sanar. Puede que llegue a nuestros oídos algo que nos inspire y que transforme para mejor la forma de relacionarnos con Dios, con los demás y con la creación. Puede ser también que seamos nosotros los que digan algo capaz de cambiar a otra persona, de sanarla, de servirle de inspiración, algo que mejore su forma de relacionarse con Dios, con los demás y con la creación. En la conversación espiritual no se habla de aspectos superficiales de la vida. ¿Dónde vives? ¿Qué música te gusta? ¿Qué deportes practicas? ¿Cómo te diviertes? En la conversación espiritual se reflexiona y se habla de para qué vivimos. ¿Qué cosas nos impiden lograr nuestros verdaderos deseos? La conversación espiritual nos ayuda a experimentar la gracia necesaria para conocer y la libertad para elegir lo que Dios quiere de nosotros. En la conversación espiritual todos tenemos voz, porque el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Escucho atentamente, abierto de corazón y de mente lo que dicen los demás, valorando lo que escucho, sin juzgar, saboreando los sentimientos que provocan en mí y los pensamientos que en mí suscitan. Y retomo la palabra espontánea y claramente. Escucho de nuevo con apertura Y juntos vamos encontrando por dónde se mueve el Espíritu y a qué nos llama Dios. Liberados del pasado, libres para embarcarnos en el futuro. Vamos a emprender una peregrinación. No de Loyola a Jerusalén, sino recorriendo nuestro corazón. Hay que estar atentos al Espíritu que bulla en nuestro interior y pedir agudeza para descubrir a Dios en todo ello. Oídos para escuchar a qué nos invita Dios y pedir libertad para responder. Ahora caemos en la cuenta de cuánto le costó entender a Ignacio de Loyola. Dios no nos pide que caminemos en soledad. Nos da compañía. Hay otros que reflexionan también, que se preocupan y buscan el sentido. Una meta. Lo que Dios quiere. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para que le ayuden a alcanzar el fin para el que es creado. Pensemos, por un momento, que somos seres creados en lo que tenemos de bello y de defectuoso. Agradece el don de la vida. Agradece todo lo que la vida significa. El cuerpo, la mente, el espíritu y la experiencia del amor. Hora a pesar de todas nuestras imperfecciones y limitaciones físicas. Hora a pesar de nuestra pelea por lograr un esquivo ideal físico. Hora a pesar de la común convicción de que valemos tanto cuanto vale nuestra apariencia, nuestro vigor, nuestra fuerza, nuestra velocidad o nuestra buena salud. ¿Qué hay en tu ser material para dar gracias por él? ¿Te dicen algo tus limitaciones y tus imperfecciones físicas sobre lo que significa ser humano? ¿Y tu deseo de vivir te dice algo sobre lo que significa ser humano? Agradece el don de los otros. Hora a pesar de tanta marginación social y tanta relación rota. Hora a pesar de nuestro malestar social y del sentimiento de no pertenecer a nada. Hora a pesar de nuestra autosuficiencia social, nuestros prejuicios y nuestra indiferencia. Hora a pesar de nuestro deseo de ser como los demás. ¿Te dice algo sobre el ser humano, nuestro continuo deseo de amor y amistad, a pesar de tantas relaciones rotas y tantas pérdidas? Agradece el don de la inteligencia. Agradece nuestra curiosidad, nuestra creatividad, nuestra capacidad de innovación, nuestras búsquedas, nuestras ideas. Hora a pesar de nuestra cerrazón, de nuestra banalidad intelectual y a pesar del aburrimiento. Hora a pesar de nuestra arrogancia intelectual y de nuestra necesidad de certezas. ¿Qué quieres saber? ¿Qué nos dicen sobre lo que significa ser humano? Cosas como la curiosidad, la imaginación, las preguntas, el querer saber más, el querer entender qué significa tener conciencia de uno mismo. De esto se sigue que tanto debemos usar de todas estas otras cosas en cuanto nos ayuden para nuestro fin, y tanto debemos quitarnos de ellas cuanto para ello nos impiden. Pensemos por un instante en todas las demás cosas creadas. Da gracias a Dios que crea y sostiene sin cesar todo lo creado. Da gracias por la grandeza de la creación, por su impresionante belleza y su humilde majestad, por la vasta extensión del universo y la más ínfima partícula de materia, por la consistencia de la naturaleza, la intrincada complejidad de los seres vivos, ¿Quiénes somos nosotros en el esquema de la creación? ¿Qué significa ser humano dentro de la inmensidad y la inmediatez de la creación? Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queremos necesariamente más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Da gracias por nuestros deseos de amor, de vida y de comunión. Da gracias por la libertad de elegir primero el reino de Dios, de buscar el amor de Dios que nos amó primero. Pide que tus ojos vean con claridad lo que nos acerca a Dios y lo que de Él nos aleja, y la sabiduría de saber lo que nos ayuda y lo que nos impide ser más fieles. Da gracias por lo mejor que tiene la experiencia humana, acciones nobles, esfuerzos heroicos, el moverse a compasión, el desinteresado dar y recibir, la curiosidad sin límites, la creatividad, la innovación, reconciliaciones, sanaciones y pacificaciones, por la solidaridad y el amor sin fronteras. Pide ser sensible a la maravilla que se esconde en lo ordinario, en la presencia leal de otros, un padre, un trabajador, un estudiante, un amigo, un profesor, un sacerdote, un vecino, un compañero de clase, muy consciente de que lo cotidiano contiene un bajo voltaje de grandeza que se alcanza solo con diligencia, sentido del deber, paciencia, esfuerzo, práctica y compromiso. Pregúntate, ¿y yo qué deseo, qué quiero de la vida? ¿Qué me motiva? ¿Qué me atrae? ¿Qué me guía? ¿Qué pone en marcha mi corazón? ¿Qué implica mi mente? ¿Qué me levanta el ánimo? ¿Algo me llama? ¿Quién me llama? Señor, enséñame a ser generoso, enséñame a servirte como tú mereces, a dar sin medida, a luchar sin reparar en las heridas, a laborar sin buscar descanso, a trabajar sin pedir recompensa, si no es el saber que cumplo tu voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!